En mi tierra extremeña, tengo un nido de abodes, entre encinas bizarras y castaños y roble, donde el pájaro quiere que una pájara venga para ser soberana de mi casa a la friega. Yo, Vidal, le agradezco sus palabras amables, pero siento decirle que es una gran tierra tarde. Tengo amores antiguos, es inútil que acuarde, cuanto más me atormentan, más sabrosas me saben. Yo, señorita, no soy la don de abodes, quien pide con tristeza la suerte de otros hombres. Yo espero, Vidal, con un querer tan hondo, también yo le diría si no quise el otro. Una esperanza me alumbra al fin, una esperanza, una ilusión y pensar en mí. Dejo a los días, aguardaré, y entonces a cantarle mis alejos, con rústicos alardes yo vendré. Mal traza de mis montes, redicario de mi sueño, de la feria de Trujillo, te he traído un aderezo, te he traído un aderezo, como pido en la persona, de corales y de perla, lo mismo de tu boca. Mal traza de mi sueño, yo cantaraza, sería de su huestes, si fuera libre y niño, de oír otros amores. Yo es que no quiero, con un querer tan hondo, con un querer querido, sino que sea un otro. No hay esperanza para este amor. Y usted perdone mi obstinación, Luisa Fernanda, ¡Adiós, vida! Los hombres de mi tierra cuando quieren, no pierden la esperanza de triunfar. Maltraza de mis montes, patatona de mis dedos, redicario de mi sueño, parcial de mi cariño. No se duelen mis sabores, del desdén con que los trata, a un río de desdén, tengo un puente de esperanzas.